An-An, el panda gigante macho más viejo del mundo en cautiverio, falleció a la edad de 35 años en el Ocean Park de la ciudad semiautónoma de Hong Kong. El parque temático anunció que el animal, cuya edad equivaldría a 105 años humanos, fue sacrificado tras deteriorarse su salud en las últimas semanas. Durante los últimos días en los que se negó a comer alimentos sólidos y solo bebía agua o líquidos con electrolitos, el panda estuvo mayormente inactivo y el personal del parque le tuvo que brindar atención médica para aliviar sus molestias. An-An vivió la mayor parte de su vida en el parque temático después de que él y su compañera, la panda Jia Jia, fueron regalados a Hong Kong por China en 1999 como parte de la diplomacia del panda que practica el gobierno chino y este 2022 cumple 50 años.